En la cantina de la esquina de Tu casa, estoy dejando mis mejores lágrimas Y a mis amigos no les digo que me pasa Pues tengo miedo que por mi te odie Si les contara que muriste en el abismo Al confesarme con tu cruel cinismo Que tienes otro amor que te ofrece un calor Mejor que el miedo Mis ojos se han secado De lo que he llorado Y al cielo le he pedido Que me dé clemencia Y el cielo me contesta Es tu penitencia Tu madre te lo dijo Que no la quisieras En la cantina de la esquina de tu casa Estoy dejando mis mejores lágrimas Pues tienes otro amor que te ofrece un calor Mejor que el miedo Mis ojos se han secado De lo que he llorado De lo que he llorado Y al cielo le he pedido Que me dé clemencia Y al cielo le he llorado Y al cielo me contesta Es tu penitencia Tu madre te lo dijo Que no la quisieras En la cantina de la esquina de tu casa Estoy dejando mis mejores lágrimas Pues tienes otro amor que te ofrece un calor Mejor que el mío Mejor que el mío En la cantina de tu casa Te lo dijo Es tu penitencia